Música ¿Cómo te ha producido el recibimiento del público de La Paz? ¿Estás feliz de estar acá? Pienso que soy afortunado que aceptación es todo de ser artista y aceptación es algo todo de ser humano, de tenerlo en los dos lados, de ser aceptado y conocido por su labor. Es algo profundo, ¿no entiendes? ¿Qué has traído para tu gente de La Paz? Música Y mi personalidad, nada, you know, solamente soy un humano en su camino y mi ofrecimiento es arte. Música 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 Música